...de pedir a un grande del Club Atlético de Compañía General. Me refiero a José Adolfo Colombini, muy conocido por el negro. Como cariñosamente le llamaban todos aquellos que de muchas maneras lo trataron. El club de los colores verde y blanco recibió un impacto difícil de asimilar en lo inmediato, porque el hoy desaparecido fue un apasionado simpatizante, en primer lugar muy respetado por propios y circunstanciales rivales deportivos, ya que en ningún momento se lo vio discutir o protestar acaloradamente por un resultado o un fallo no convincente cuando intervenía su club de siempre, compañía general, especialmente en el fútbol, del porte al que amó desde niño. Supo defender a la entidad como equipista desde las divisiones inferiores hasta la primera. En todas sus participaciones conoció tanto las positivas circunstancias del triunfo, como así también el sabor amargo de las derrotas. Estas no mellaron sus inclaudicables ansias de repartir resultados en el próximo partido. Fue un elegido entre muchos, porque a la vez de ser un ejemplar deportista, llegó a presidir a la institución de sus afectos. En instancias que transitaba por caminos llenos de obstáculos y el futuro institucional estaba comprometido. Él, con un grupo de apoyo, salió adelante y siguió funcionando de acuerdo a sus convicciones. Ya no se lo verá más entrar a la cancha con su paso cancino, a ubicarse en el sector partidario para ver a su querido compañía general. En su faz personal fue una persona que se rodeó de muchos amigos, que le tenían especial simpatía por su manera de ser, por no hacer alarde de tentaciones innecesarias y por haber tenido una vida de trabajo. Ejemplo para quienes le siguen, que sin lugar a dudas se está viendo. Lo que sembró fue en tierra fértil, porque en sus descendientes está dando pruebas de que siguen sus principios. Esta es nuestra despedida a una persona civil, trabajadora, de excelentes prendas morales y de contagiosa humildad, que han de ser tenidas en cuenta para y por generaciones venideras. La familia Verde y Blanca siente su desaparición de la vida obterrenal y, por qué no también, de muchos de los ocasionales rivales. Para José Adolfo Colombini solo deseamos un descanso en paz y que el supremo Hacedor lo cobije eternamente. Gracias. 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 Gracias.